¡Hola suscriptores! Bienvenidos una vez más a este su canal secreto de vida y salud. Su canal número uno en salud, recetas naturales y consejos de belleza. Sí, así es. Bueno, como cada día traemos grandes soluciones para tu vida. Sí, así es que te hacen la vida más fácil y también que ayudan a proteger tu salud. El día de hoy traemos un remedio súper importante para todas esas mujeres que quieren tener un pelo hermoso, sano y saludable. Sí, así es. Una mascarilla para el pelo que te ayudará a revitalizar tu pelo y a que crezca de manera alocada. Sí, solo teniendo en cuenta estos ingredientes y los productos que vamos a utilizar en él. Bueno, si te quieres enterar de cómo se hace y cómo puedes lograr todos estos beneficios de los que te hablé. Bueno, quédate conmigo durante todo el video para que veas cómo se prepara, cómo se hace, cómo se utiliza y cómo te ayudará a que tu pelo crezca sano y natural. Pero antes, me gustaría saludar a algunas de las personas que compartieron conmigo en la entrega anterior de este su canal. Gracias a todas esas personas que día tras día comparten conmigo en cada entrega de estos videos. Para nosotros es muy importante contar con su sintonía, ya que ustedes son la parte más importante de este canal. Por eso, no dejes de comentarnos, siempre decirnos de dónde nos ves, saludarnos y acompañarnos hasta el final. Recuerda que si no estás suscrito, debes de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, Secretos de Vida y Salud en Facebook y Secretos de Vida y Salud en Instagram. Si no seguiste en las redes, bueno. Coméntanos, te seguí en las redes sociales para así poder saludarte de forma segura en las próximas ediciones. Sin más que agregar, continuamos con el video de hoy. Sí, tener un pelo hermoso es el sueño de todas las mujeres. Sí, caminar por la calle y tener un pelo hermoso y largo que le llegue hasta la cintura. Sí, todas las mujeres siempre en la vida han soñado con tener estos atributos, pero quizás por la manera en que viven, el tiempo y demás no pueden conseguir estos resultados. Por eso, hoy traemos un remedio súper eficaz para el crecimiento y el fortalecimiento del pelo de manera natural. Sí, así como lo oyes. Este remedio lo estaremos haciendo a base de canela. Sí, y a base de naranja. Sí, así como lo oyes. Bueno, es muy fácil de hacer y de preparar. La canela, por su parte, tiene grandes beneficios para el cuero cabelludo. Sí, así es, ayuda a la circulación del cuero cabelludo y ésta se encarga de que el cabello crezca de una manera más acelerada. Sí, por su parte también, la naranja posee grandes beneficios para el pelo, limpia profundidad de las caspas, de los hongos y demás. Por eso, tienes que hacer esta mezcla en casa para que aproveches todos estos beneficios que nos brinda este remedio. Así es, bueno, a continuación procederemos a mostrarte cómo se hace el remedio. Así que toma nota, presta mucha atención para que veas qué se utiliza y cómo se hace. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, así es, de hongos en el cuero cabelludo y más. Así que no dejes de hacer esta mezcla para que nutras tu pelo, tengas un pelo hermoso y bello solo utilizando canela y naranja. Así de fácil es. Bueno, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos acompañaron hasta el final. Si me acompañaste hasta el final, bueno, coméntame aquí debajo, te acompañé hasta el final del video, para así saludarte de forma segura en la próxima entrega. Bueno, si no estás suscrito a nuestro canal, recuerda suscribirte. También puedes activar la campanita para que recibas todas las notificaciones de nuestros videos. Además, tienes que seguirme en mis redes sociales, arroba secreto de vida y salud en Facebook y secretos de vida y salud en Instagram. Sí, así es, si lo haces, bueno, vuelve al video y coméntate, seguí en tus redes sociales, para así también saludarte. Nos encontraremos en una nueva entrega igual o mejor que esta. Secretos de vida y salud.